Bueno, estamos ahora con nuestro invitado, él es Gabriel Bustamante, el expresidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros, una persona que ha estado muy activo en todo este proceso de la ley que finalmente se ha dado para liberar los fondos al 95.5% cuando uno cumple la edad de jubilación a los 65 años. Bienvenido, señor Bustamante, y cuál es su primera apreciación de lo que sucedió ayer, finalmente se dio algo que ustedes habían estado exigiendo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esta es una gran noticia que a partir del 14 de abril se levantan los derechos de los consumidores y usuarios, de 6 millones de personas que durante 30 o 40 años aportan el 13% de su sueldo para que cuando llegue a la edad de jubilación 65 años tenga una opción más y no como dijo en la Asociación de Fondos de Pensiones o las compañías seguros que esto va a acabar con el sistema. Yo llevo los 65 años y ahora adicional a sacar mi pensión mensual, en muchos casos mi mísera pensión mensual, voy a tener una opción de retirar el 95.5% de la misma y el 4.5% se le entregará a E-Salud para mi seguridad social y de mi familia. Es decir, yo quedo a discreción de cómo administro prácticamente la totalidad de mi fondo porque ese 4.5% va de salud. Sí, hay personas que están recibiendo de pensión o que pueden recibir 3.000 o 4.000 soles, ellos van a seguir recibiendo su pensión y disponer el fondo como ellos pacten, con retiro programado o con renta vitalicia. A voluntad. No es que ahora mismo todos quienes ya vayan a cumplir los 65 años, pues vayan a retirar el 100% de esos fondos. Entonces, a discreción de uno, ¿verdad? ¿Cómo podría administrarlo? Lo que pasa es que en estos 23 años, Karina, que las AFP han tenido la administración, han creído que son dueños de un dinero que es del afiliado. Por algo se llama SIC, Cuenta Individual de Capitalización. A ver, explíquenos por qué, porque usted ha hecho una serie de precisiones a lo largo de estos días que este tema ha estado, pues, en, digamos, en el interés de toda la gente, en discusión. Bueno, cuéntenos, según su parecer, por qué es que considera que hay algunos abusos por parte de las AFP y por qué esta aseveración que usted hace, que ellos creen que ese dinero les pertenece y que pueden hacer lo que mejor les parece con él y no el usuario. A ver, acá hay dos partes. Cuando la persona llega a los 65 años es la prejubilación. Y cuando llega a los 65 de la ley, le dan su 95.5% o puede utilizar para comprar casa, enfermedad terminal. Vayamos del inicio. Yo aporto 30 o 40 años. Si gano mil soles, me descuentan el 13% de los mil que son 130 soles. 100 soles se van para mi SIC, Mi Cuenta Individual de Capitalización. Y del 3% reparten 1.4% que es la comisión de la AFP y el otro 1.6 para comprar un seguro. A gusto. ¿Cómo se llama este seguro? Seguro previsional. ¿Qué tiene de coberturas? Tres amparos. En caso de muerte, un seguro de sobrevivencia. O sea, le dan a mi viuda o a mis hijos ese seguro. También le dan 3.000 soles para sepelio. Y en caso de invalidez, le dan una cantidad. Pero ayer ha quedado demostrado que el presidente de la Asociación de Aseguradores, en una entrevista por ustedes, no ha sabido responder cuáles son los montos. El porcentaje, ¿verdad? Y ustedes lo saben. Claro, si ellos no lo saben, ¿cómo vamos a saberlo nosotros? ¿Cómo va a saber esa viuda? ¿Y cómo va a saber la viuda? Por supuesto. En medio de las gracias. Acá son dos beneficios. Uno, mi fondo, que es mi SIC. Se lo dan a mi viuda o a mis hijos. Toma. Oye, pero yo pagué 1.6% de mi sueldo para que tú compres un seguro de sobrevivencia. ¿Cuánto va a ser eso? Bueno, hay que calcular. Hay que saber. Y el mismo presidente de las aseguradoras no ha sabido, porque no ha respondido, porque nadie sabe. Ese es un misterio. Y con nuestro dinero no puede haber misterio, debe haber transparencia, como hay ahora con esta ley. Tú tienes opción de retirar esa cantidad. ¿Por qué es esto, Augusto? ¿Por qué, Karina? Porque los 6 millones de afiliados no tienen representantes en los 4 directorios de las AFP. ¿Tú sabes cómo mueven tu dinero? No lo sabes. Hay un representante que la superintendencia autoriza a las AFP a poner, pero a criterio de ese gran directorio, de esas grandes AFPs. Pero no está ningún representante de los afiliados. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? O sea, digamos una persona como usted, por ejemplo. No sé, absolutamente no. No necesariamente usted, pues, pero alguien que conozca. Los 6 millones que están viendo. Ok, correcto. Porque elijan los usuarios a un representante, a una persona que conozca el tema y que se siente ahí, que defiendan los intereses de los clientes. A ese señor yo le digo, oye, nos reunimos los afiliados. A ver, señor, ¿dónde ha invertido? ¿En la bolsa han vendido a tal minera o ha salido en el extranjero o le han puesto en tal banco? Muy bien, sabemos esto. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Es que los afiliados se constituyan por ley como asociados y tengan asientos en el directorio. La ley 26.702, a gusto, de la Superintendencia de Banco y Seguros, autoriza a las aseguradoras a asociarse. Por eso nace APCEG, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. A asociarse en los bancos. Asbank. A asociarse en las AFPs, donde suba el diverso y el presidente. Oye, y el dueño del billete, el dueño del riesgo, que son las compañías de seguros, los bancos de los ahorros y las AFPs de los aportes, no tienen ningún representante. Bueno, por esa razón se independizó Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque le cobraban impuestos y no lo dejaban tener una representación del Parlamento. Efectivamente. O sea, eran como, éramos nosotros unos borreguitos, ¿no? No, lo más grave es que, te da tu estado de cuenta el 28 de febrero, tienes 150 mil soles de fondo. Te llegan un marzo y tienes 120 mil. Bueno, ahí hay uno de los puntos más cuestionables también sobre la manera en la que operan las AFPs nuestro dinero, ¿verdad? Y que además debería ser debatido en la próxima legislación. Porque ellos ganan una rentabilidad, a pesar de que posiblemente durante ese mes nosotros no hayamos ganado nada, ¿verdad? Ellos cobran una comisión y nosotros cerramos rentabilidad en muchos meses. ¿Por qué tienen que cobrar entonces una comisión? ¿Y por qué se les permite cobrar una comisión? Así es, fíjense. Ayer este Vitocho García Belalón dijo algo muy importante. Hemos demostrado que tanto porcentaje de los 125 mil millones que manejan las AFPs se van al extranjero, tanto porcentaje a obras del Estado y tanto porcentaje a bancos. ¿Qué hacen las AFPs? Entonces, sueltan esos importes de los fondos a estas tres instituciones y ganan rentabilidad. O sea, eso lo podemos hacer nosotros, los propios asociados. ¿No es cierto? Decirle al banco deposita y gana tanto. Pero ellos no. Ellos encima que hacen esa triangulación le cobran al afiliado un porcentaje. Y una comisión que es abusiva. Y ojo que esta comisión antes era el triple. Y dijeron, vamos a hacer una concesión, vamos a rebajar las comisiones. ¿Recuerdan? Bajó a un tercio. O sea que estaban ganando mucho dinero. ¿Cuál es esa comisión actualmente y por qué? Ahora oscila entre el 1.2 y 1.3, que parece razonable, pero puede bajar a 1.5. Lo determina cada aseguradora, ¿verdad? Sí, verdad. Ahora, claro, uno habla pues de acomodar estas cosas para beneficiar al usuario. Y uno escucha estos argumentos y parece algo justo. Pero las AFP se victimizan y dicen, ah, no, entonces vamos a quebrar, se va a acabar todo, van a desaparecer. ¿Cómo ha tomado usted estos reclamos? Porque eso lo han dicho. Hay una razón, claro. No solamente ellos, las asociaciones de aseguradores, acá hubo un aviso que da miedo, ¿no? Sí, claro. Diciendo, mañana a fin del mundo. Esto lo ven en el extranjero, van a decir. Pero, ¿cuál es el motivo a mi entender? Yo entro al portal de la Superintendencia de Banca y Seguros, www.sbs.gov.pe, y veo cuánto ha vendido el mercado de seguros el año pasado en primas de seguros. Ha vendido cerca de 12.000 millones de soles. 3.600 millones de dólares. Y me pregunto, de esa torta grande, ¿cuánto es el porcentaje del sistema de pensiones? 27% a gusto, Karina. O sea, más o menos 3.200 millones de soles. Que es el importe que las compañías de seguros, a través de las rentas vitalicias, ya no podrían captar. Pero que no se preocupen, ellos pueden captar el doble o el triple, pero que entren a competencia y que les digan a los usuarios, ya no te voy a dar ese interés, te voy a dar más tiempo, te voy a dar menos tiempo, te voy a dar para la presa. O sea, ahora empieza la competencia. Ahora, ¿por qué tiene que ser, y esto ya es un tema de fondo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un tema obligatorio? O sea, nos están diciendo a nosotros los peoranos, mira, tú no sabes administrar tu dinero, tú no sabes programarte para tu jubilación. Yo te voy a decir hasta cuándo lo vas a poder usar, porque incluso ahora se podría usar el 25%, ¿verdad?, de ese fondo, para pagar la prima de una vivienda. Así es. A los 65 años. No, a los 65 ya la mayor parte tuvo... A los 65 años me vas a permitir comprarme una casa, ¿y por qué yo no puedo medir ese dinero? ¿Cómo funciona esto? A ver, háganos la explicación de cómo es que se ahora permite el 25% del fondo para el tema de la vivienda. ¿En qué condiciones? ¿En qué momento? ¿Y cómo, en caso de que el banco tenga que ejecutar esa fianza, lo puede hacer? ¿Por qué esto hay que reglamentarlo todavía? La autógrafa tiene cuatro puntos fundamentales, ¿no? La ley reja el régimen especial de jubilación anticipada, que se congeló al 31 de diciembre. Eso quiere decir que si yo, Augusto, tengo 55 años y tengo un año sin trabajar, y mi fondo es de 200 mil soles, al día siguiente voy y me dan la mitad. La ley lo ordena, eso se ha restablecido con esta autógrafa. Segundo, si tengo una enfermedad terminal y llevo a los 65 años y necesito dinero para curarme... ¿Te lo dan todo? Todo, ya no el 95, todo, porque ya no necesita seguro de salud. Correcto. El 4.5 ya no. Y para la vivienda, que es algo novedoso, que se estuvo peleando hace mucho tiempo, si yo tengo una vivienda, un prospecto con tal banco, el banco me va a pedir un aval o una garantía. Aparte del seguro de gravame y del seguro de incendio. Entonces, ese aval va a dármelo la FP. Pero, o sea, solo cuando uno se jubile, puede, digamos, acceder a ese 25%. La autógrafa indica a partir de los 65 o... No, 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 el 95.5. Pues bueno, 95.5... Porque tiene que haber 4.5 para la salud. No, recuerdo, pero ese 25%, si ya puedo sacar todo, ¿cuál es la gracia? O antes de cumplir los 65 yo puedo considerar ese 25% como una garantía. No es para el afiliado, es para el que está jubilándose, que ya no es afiliado. Llega a los 65 años y digo, voy a sacarme una vivienda. ¿Cuánto es mi fondo? 200 mil. Necesito 100 mil. Y la FP le indica al banco que hay un fondo de 100 mil coberturado con su cuenta individual de capitalización. Pero eso no es partida de la jubilación. Ah, por supuesto, no es antes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con este fondo si es intangible? ¿No es cierto? Entonces era más o menos el escenario que le estaba mostrando a gusto. Por supuesto, imagínense que empleamos ese 25%, que es intangible, para esta prima de la vivienda, por A, B, Z, motivos, uno no puede pagarlo, el banco se va a hacer cobro de este dinero. Por supuesto. ¿Será un contrato especial en tanto se trata del marco de un dinero intangible? ¿Cómo se va a operar en ese sentido? Claro, sería intangible la diferencia, pero lo no tangible es lo que ya, entre comillas, es propiedad del banco. Claro. O sea, así ejecutan ahí. Por supuesto, de amediato. Perfecto. Y ahora, otra pregunta que nos están haciendo la gente, estaba llamando a preguntar, ¿la ley rige a partir del día siguiente? ¿No dice la Constitución? Así es. Hoy, ya está la ley vigente. Ni siquiera dice que se reglamente. No, pues, ya está vigente. ¿Te cuesta la ley en peruana? La gente que ya salió, salió ya. Creo que sale el lunes. Ya, ok, bueno, el lunes se publica en el peruano esto, hay gente que ya está recibiendo pensión, ¿pueden sacar su fondo? No, no, es de gusto. Hay muchas personas que han aguantado su... Ya llegaron a los 65 años en febrero, en enero, en octubre, que se empezó a discutir el Congreso, y han dicho, no me jubilo. Yo espero... No, pero la gente que está recibiendo pensión, ya no puede. No es retroactivo. Ok. Lamentablemente. Ya escogieron pensión, ya se quedan en pensión. Sí, pues, ya en ese caso, aquí son los que cumplen 65 años o han esperado. Y también es importante que la gente... O sea, hay gente que sí tuvo la previsión de esto y dijo, bueno, de repente, como estoy a punto de jubilarme, mejor aguanto mi jubilación. Hay muchos. Y espero... Pero si ya uno está recibiendo la pensión, ya se tiene que quedar recibiendo la pensión mensual. Ya no se puede cambiar eso. No se puede cambiar la decisión. Y los rejas también, ¿no? El régimen especial de jubilación anticipada. Claro. Que tiene 55... Da más 50 y tiene su fondo. Y demuestra que un año antes no trabajó, mañana se va a usted y le dan su 50%. Ahora, el problema que pretende atender, pues, esto de las AFP, es un tema porque el sistema de pensiones aquí en Perú, la ANP, es un desastre, ¿no? Funciona. Es otra cosa. Y nos genera un gasto público enorme mantenerla. Entonces, pues, sí, es como dice Karina, es cierto, el Estado no debe a nosotros decirnos cómo nosotros debemos jubilarnos. Debería el ciudadano ser responsable y tener la previsión para poder tener una vejez de una manera responsable. Pero, lamentablemente, hay mucha gente que se queda, pues, en la calle, no tienen la previsión del caso. Y por eso, bueno, de cierta manera el Estado, pues, les obliga, ¿no?, a... A mí no me parece que debe ser así, pero, bueno, este es el argumento. ¿Cómo podemos atender este problema? Porque es una realidad de mucha gente que no tiene la capacidad de prever a futuro y se queda finalmente desamparada y no tiene una pensión. Entonces, ahora eso va a cambiar. Mucha gente va a retirar su fondo y de repente no les va bien, hacen una mala inversión y se queda, pues, en la calle. Ese es el argumento de las compañías URUS y los bancos, ¿no? Dicen los... Es que los periodistas somos abogados del diablo. Por supuesto. Sin ilusiones personales a los amigos de las AFP, ¿no? Ellos dicen, se van a farrear el dinero porque nunca han visto antes tanto dinero. ¿Qué es su dinero que han ahorrado, por si acaso? Pero los bancos no piensan, Augusto Carina... Que no lo han visto porque no lo han dejado ver. Es un ahorro, es algo que debe servir para que todos los meses tengan, ¿no?, su plata y que puedan vivir una vejez sin problema. O la tengas el 95% de la próxima. Bueno, ahora la van a poder tener, pero digamos... Atendiendo este argumento que sí, efectivamente, es de donde se agarran las AFP que no quieren que saquen la plata, pero, o sea, cómo responde a esa realidad, ¿no? Claro. Es lo que acaba de mencionar, Luis Cierto. No quieren que saquen la plata. No, obviamente. Ayer, ayer en el programa de Jaime Altaos, un representante de la AFP dijo, ¿cómo puede ser posible que un afiliado que tiene 300 mil soles no acepte su pensión de 400 soles? O sea, el chip que tienen ellos en estos 23 años, el chip que tienen ellos metidos es que el dinero es de ellos. Y dice, ¿cómo tú, afiliado, vas a sacar tus 40, tus 200 mil? Y dice, ¿te vamos a dar 600 soles? Eso es tan malo. Y esto ya cambió totalmente. Por ejemplo, eso de farrearse el dinero. Ustedes han visto, y de repente les ha pasado, que llegan a casa y encuentran tarjetas de crédito que te han contratado por teléfono. Y mucha gente lo acepta por la necesidad. Y se farrea el dinero. Ustedes creen que los bancos le perdonan, se van contra sus autos, contra sus propiedades. Eso es un abuso indiscriminado de la posibilidad de ellos dar dinero. ¿Me entienden? O sea, ahí se está farreando el público, provocado por ellos mismos. No te hacen una selección de tarjetas de crédito. La entregan, la repartan a todo el mundo. Ahora, el Estado, más bien lo que debería hacer, en lugar de obligarte a tener que todos los meses darle a la AFP tu dinero, debería promover que más bien la oferta de las AFP sea más interesante para nosotros. Así nosotros nos peleamos por dónde entrar, dónde es que vamos a invertir, porque la aseguradora a mí me acepte. Y no que sea al revés. Así es. ¿Verdad? Porque... Estuvieron estos 23 años llevándose al revés. Nos tienen perrocido a ropa el cuello. Pero esto es un... Pero esto va a obligar a que suceda esto, porque ahora las AFP van a tener que decir, no, no, no le conviene, porque ya no va a ser 300 soles, ahora va a ser 1.500, entonces ahora a usted le conviene que se quede con la pensión y no retire su plata. Entonces, si la AFP me va a decir, ah, no, yo te voy a dar una pensión de 300 soles, yo le digo, ah, entonces me da mi plata. Así es. Ah, ahora sí, pues. Igualito que las comisiones abusivos, 1.9, 2.1, comisiones... No, ya te la bajé a 1.1. Ah, bueno. Que bueno eres, ¿no? Yo ya tengo cómo negociar. Así es. Y le digo, ah, ok, ¿qué me ofreces? Así es. Si no me parece atractivo lo que me propones para que le das una pensión miserable, entonces dame mi plata. ¿Sabes qué interesante era esta propuesta que hacían las compañías móviles, que cuando entraron varias, de pronto te decían, por un sol te doy un iPhone, si te cambias de operador, ¿verdad? Bueno, a ver qué te van a regalar por el mejor asesorado. Así es, la oferta y la demanda del libre mercado. Sí, la competencia. La libre competencia es así. Ahora, aquí el MEF está apoyando además el argumento de la Asociación de las AFP, que dicen que esta norma es inconstitucional, ¿verdad? Y dice, porque finalmente recae en que se desconoce el derecho de acceso a una pensión y la intangibilidad de los fondos previsionales. Al retirar casi la totalidad de estos fondos, el afiliado pierde automáticamente el derecho a la pensión. ¿Qué hacemos con ese argumento? Pero, Karina, ya se ha debatido una comisión de economía. Pero, pues, ahí lo quieren llevar al Tribunal Constitucional, ¿no? Esto todavía, digamos, podría frenar esta ley, porque la última instancia en interpretación de la Constitución y de las leyes es el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes temen que esto pueda tener un efecto adverso en el TC? No, no es inconstitucional porque, por ejemplo... No, ya sé, pero lo van a llevar al TC, ¿no? Ah, bueno, lo que termina el Tribunal Constitucional es palabra santa, ¿no? Eso va a quedar. Pero esta es la ley de patrón. No sé qué tan santa, pero palabra definitiva, sí. Definitiva, correcto. Eso es cierto, definitiva. Pero, este, si ellos cogen de mi sueldo 1.6% para comprar un seguro, ¿no están tomando también el dinero del fondo que, entre comillas, sea intangible? O cuando uno pide su jubilación, pide su adelanto cuando tiene un capital de 6.000, 8.000 soles y se lo dan íntegramente, también lo están entregando. Este argumento no va a caminar. El Tribunal no creo que se pronuncie. Este es el derecho a pataleo... No, parece que ya está, ¿no? Este es un derecho a pataleo que ellos tienen por haberles puesto, digamos, no en duda, sino en posibilidad de retirar los 125.000 millones de soles que tienen. Eso es así, definitivo. Y no se va a caer el mercado porque ellos han manejado 30 años los dineros de los trabajadores. No va a pasar nada. Pero es distinto a lo que mencionabas, Augusto, con la BNP. La BNP tiene una pensión de 415 soles como mínimo. Hay pensionistas que están escuchando que ganan o cobran 15 soles mensuales. Y que por eso no dejan de trabajar a los 65 años. Así es. Si no tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Sin embargo, el BNP cobra 415 mínimo y 870 máximo. Y en julio y en diciembre le dan su gratis. ¿Te acuerdas cuando el presidente sale y le dice vamos a dar una gratis? Es distinto. Claro que es un fondo social y solidario, ¿no? Sí, pero le cuesta al Estado, ¿cuánto? Mantenerlo. Es un... Está quebrado. ¿Por qué le cuesta? No, porque gobiernos sucesivos han ido tomando eso como una caja chica. Pero el aportante ha dado. El trabajador le han descontado su 13%, ¿no? Bueno, esperamos pues que mejoren la oferta a las aseguradoras, ¿verdad? Para quienes todavía podemos elegir si estamos o no estamos en la AFP. Claro. Hay otras inversiones que podemos hacer. Y puede... Una vivienda a los 30 años es una gran inversión. Así es. Pero claro, puedes disponer de tu dinero. Y lo del cáncer, ¿no? Y lo del... Claro que sí. Ayer contaba un congresista en el debate que un afiliado, antes de llegar a los 65 años, tenía un cáncer grado 4. O sea, está digo 4, ya estaba la verdad un mes. Claro, una fase terminada. Y me estaba una operación, una operación de 100 mil soles. Y fue a la AFP y le dijo, dame 100 mil soles. De mi fondo, que me faltan 4 años para cuidar. Claro. No señor, pero sí le puedo prestar en mi banco. Ah, claro. Y le cuesta 15% de interés. A ver. ¿Eso es justo? Bueno, eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Porque tu cuesta... Eso es un crimen. Así lo dijo el congresista. Fue un crimen. Porque tu dinero, tu dinero que en 4 años tú lo vas a retirar, no te lo quieren entregar. Y te dicen, yo te lo puedo, pero con mi interés. Es lo que finalmente ha hecho que les pase esto, ¿no? 86%... 86 congresistas y 0 abstenciones es un gran logro. Esto es un triunfo para los afiliados. Muchas gracias. La gente tiene que comenzar a quejarse más. Y formar la asociación de afiliados, pero con rango de ley. O sea, la superintendencia debería decir, crease un fondo de afili... Una asociación de afiliados que tengan mínimo tres asientos en el directorio de cada una de las... Sería más... Y van a ver cómo se van a empoderar estos afiliados de las... Era Gabriel Bustamante, quien es presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguro. Consumidores y Usuarios de 6 millones de personas que durante 30 o 40 años aportan el 13% de su sueldo para que cuando llegue a la edad de jubilación, 65 años, tenga una opción más y no como dijo la asociación de fondos de pensiones o las compañías seguros, que esto va a acabar con el sistema. Yo llevo los 65 años y ahora adicional a sacar mi pensión mensual, en muchos casos mi mísera pensión mensual, voy a tener una opción de retirar el 95.5% de la misma y el 4.5% se le entregará a E-Salud para mi seguridad social y de mi familia. Es decir, yo quedo a discreción de cómo administro prácticamente la totalidad de mi fondo, porque ese 4.5% va de salud. Sí, hay personas que están recibiendo de pensión o que pueden recibir 3.000 o 4.000 soles. Ellos van a seguir recibiendo su pensión, ¿no es cierto?, y disponer el fondo como ellos pacten. Lo que se dice es importante. Con retiro programado o con renta vitalicia. A voluntad. No es que ahora mismo todos quienes ya vayan a cumplir los 65 años, pues vayan a retirar el 100% de estos fondos. Entonces, a discreción de uno, ¿verdad?, ¿cómo podría administrarlo? Lo que pasa es que en estos 23 años, Karina, que las AFP han tenido la administración, han creído que son dueños de un dinero que es del afiliado, por algo se llama SIC, cuenta individual de capitalización. A ver, explíquenos por qué y por qué usted ha hecho... Bueno, estamos ahora con nuestro invitado. Él es Gabriel Bustamante, el expresidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros. Es una persona que ha estado muy activo en todo este proceso de la ley que finalmente se ha dado para liberar los fondos al 95.5% cuando uno cumple la edad de jubilación a los 65 años. Bienvenido, señor Bustamante. ¿Y cuál es su primera apreciación de lo que sucedió ayer? Finalmente, se dio algo que ustedes habían estado exigiendo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esta es una gran noticia que a partir del 14 de abril se levantan los derechos de los consumidores. Hay una serie de precisiones a lo largo de estos días que este tema ha estado, digamos, en el interés de toda la gente, en discusión. Bueno, cuéntenos, según su parecer, por qué es que considera que hay algunos abusos por parte de las AFP y por qué esta aseveración que usted hace, que ellos creen que ese dinero les pertenece y que pueden hacer lo que mejor les parece con él y no el usuario. A ver, acá hay dos partes. Cuando la persona llega a los 65 años es la prejubilación. Y cuando llega a los 65 de la ley le dan su 95.5% o puede utilizar para comprar casa de enfermedad terminal. Vayamos del inicio. Yo aporto 30 o 40 años. Si gano 1.000 soles, me descuentan el 13% de los 1.000 que son 130 soles. 100 soles se van para mi SIC, mi cuenta individual de capitalización. Y del 3% reparten 1.4% que la comisión de la AFP y el otro 1.6 para comprar un seguro. Augusto, ¿cómo se llama este seguro? Seguro previsional. ¿Qué tiene de coberturas? Tres amparos. En caso de muerte, un seguro de sobrevivencia. O sea, le dan a mi viuda o a mis hijos ese seguro. También le dan 3.000 soles para sepelio. Y en caso de invalidez, le dan una cantidad. Pero ayer ha quedado demostrado que el presidente de la Asociación de Aseguradores, en una entrevista por ustedes, no ha sabido responder cuáles son los...